Y entonces el juego que lleva con West Side Story es que cuando cantamos los chicos, contestáis los chicos, cuando cantan las chicas, contestáis las chicas. ¿Habéis visto? En la de la de la de la de la América, ¿vale? Pues va un poco en esa onda, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¡Vamos! ¡Tengo un cuco en el disco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!